El equipo oriental del Deportivo en Suátegui, que tiene lo principal del partido, el del ARAX. El equipo del Caracas con tres variantes. El directo por Tevez, Deportivo en Suátegui, Caracas, y lo narra César Nanudías. Gracias Francisco de Andrade. Salazar en la salida, va con el juego largo, allí va peleando Rivas con Machado, yo creo que no lo toma Machado. Parecía apoyarse, finalmente sí, se apoya y lo amarra, le hace el abrazo del oso por detrás. Empezando el partido, cero para Anzuátegui, cero para Caracas, va el tiro al arco, buscando gol, 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 y gol, gol, de Anzuátegui. Golazo de Quijada, uno para el Anzuátegui. Tener fluidez en el juego. Reyes trata de abrirse también por la derecha, atención, le pudo haber cambiado, no sé, me daba la impresión que pudo haber cambiado esa pelota. Fue golista, pura potencia, calidad, y allí, bueno, vio el arco la oportunidad para pegarle y allí le cerró el camino, lo bloqueó bien el Paqui. El próximo domingo contra Mágicos. Ahí está la carga, bonita la jugada, va al centro, bastante ceñida la pelota. Vargas por ese lado, atención que hay peligro, va el tiro al arco, ahí está bien parado Morales, y se acomoda la barra del Caracas. Sí, que aparentemente han llegado tarde, o había un inconveniente. Cuidado Jiménez, mire el arco, perdón, va a tirar fuerte sobre el arco. Oh, la pelota que pica, hizo un extraño, le pegaba al defensa, reclaman que hay gol, le reclaman que hay gol a la acción. Pero muy bien, siempre con el arco entre ceja y ceja. Le da en la punta del zapato. Pegó, me parece, en toda la raya. Toda la raya, sí. Rivero logró derriba como para defender, reiteración de la jugada. Aquí, la pelota que da ahí en el larguero, y pega en toda la línea. Muy bien el árbitro. Que Reyes por el lado izquierdo, Evelio va a meter la pelota, tira al arco, la embolsa. Bien parado, Baroja. Atento, muy bien, el arquero. Sumándose Vargas, el balón dentro del área. El Colorado busca el apoyo, cabeceó, segundo toque en la jugada para el Chiqui. Trastabilla el Chiqui Mesa, no puede rematar. Hay un problema ahora con López. No tanto afectado esto en la fluidez del juego del Caracas. Vemos ahí el Chiqui, no, se cabe, se cabe completamente solo. Y allí, le reclama, se levanta el Chiqui. A grandes trancos se la pide el Colorado por el centro, sobrepica, ingresa al área, pero bien Morales, sale presto. Muy bien Morales, eran cinco en esa panorámica, los que se observaban por Caracas. Hay peligro, mire el Colorado, tiró fuerte la pelota, ligeramente, por encima del madero horizontal, cambió de pierna. Aproximando de a poco el equipo rojo. Así también lo veo. Sí, mire, muy cerca. Muy bien, cambió de pierna. Caracas, se descubre Amaral, le van a soltar la pelota en el área, bien el Chiqui, hay peligro, tiró el arco, y la botó con la zurda el Colorado, pero se tejió la jugada Chiqui, Amaral y el Colorado que fusiló, pero lejos del arco. Sí, es la más... De la ventaja que tiene en el marcador, Otero, pase profundo, bien la jugada para Amaral, y no la puede resolver, no la puede resolver. Francisco, el domingo continuamos con el fútbol procesional venezolano. Partió la jornada el Deportivo Petar en el derroque. El tiro directo a la puerta, pero bien controlado en el rebote, llegó, para el gol, para el gol, no, la botó, la botó Reyes, el rebote, muy alto de esa pelota y se perdió, no la puede rematar Reyes, vale, se le escapó el segundo tanto. Y aquí uno puede tomar la pelota, da rebote a Barón, un arquero tan solvente, estaba adelantado, estaba adelantado, una primera parte de vértigo, de mucho vértigo y de vuelta. Se acabó la primera parte del juego, señoras y señores. Y el aficionado, las barras, los seguidores, los fanáticos del área, apoyándole. 47 minutos de acuerdo, sigue esa gente al Caracas Fútbol Club. El cabezazo, débilmente controlado finalmente por el arquero. Fútbol Club, sigue en el primer lugar, compartido precisamente con el Caracas, hasta este instante hay falta. Se calienta ya el partido, el Chiqui Mesa. O ataque, atención, va el tiro al arco, la bloquea el arquero peligro. Uy, no le llegó a tiempo para darle el colorado y se acaba de salvar otra vez. Sí, el cobrador Estilleta ya golpeado. Chiqui Mesa, el volante, para seguir ahora de cerca a Sansar. Cuidado que hay peligro dentro del área, Lucas se acomoda para la zurda, lo toma, parecía penal, lo tumbaron en el área. Buena pelota allí filtrada, buen control, allí engancha. Y bueno, aparentemente no se ve clara la acción. Y la entrada de Menino Flores, la lucha con Chambagol. Y allí, mira, llegó Jiménez, lo frenó con una entrada violenta y eso para nada le agradó al volante de marca del equipo oriental. Y esto va a traer seguramente alguna recta. El primer capítulo termina llevando lo que es Fariendo. Y Zamora con 21 puntos en el quinto lugar. Hace rato que entró el delantero chileno, Chambagol, y no ha recibido todavía la primera pelota con González. Un jugador, para ingresar al escenario, hay una repisa. Devolución, peligro, puntazo, el arquero que lo bloquea, la saca bien Escobar, quiso colocar la pelota, no le dio con fuerza. Hernández, mire, no era callano el argentino, el hombre que acababa de entrar al partido, le pega de primera, mejor respuesta Escobar de momento. En el José Antonio Anzuategui, va la pelota bien servida, peligro, se quedó toda la defensa y por poco sorprende. Rivas buscaba colocación, perdió espacio, pero así logra hacerse de la pelota y tarjeta. Y se va, y se va, se le sacan otra, se tiene que... Se percataba Exxon Suárez que tenía tenida amarilla, y cuidado si no... Entró Juárez entonces. Puede terminar ya el partido, atención, va la pelota servida al área chica, tiene que saltar el arquero, cabezazo sobre el arco y gol. Anulado. Anulado, cargaron al arquero Morales, no le dejaron ni elevarse, y el árbitro bien para indicar alta, no valese tanto, y se armó la de San Quintín. Bueno, si llega Rivero con el chamagol, el tema... Le da un golpe a Fuenmayor, la tiene con Jiménez. Y Jiménez, bueno, tiene que entender el carácter, bueno, que si su rival ha sido, su oponente ha sido... Es el duelo de Fuenmayor, ahí es capitán contra capitán. Jiménez y Fuenmayor se encaran un duelo... Va a tropezar abajo, antes de que se eleve. Sí, qué bien el árbitro. Pues al finalizar el mismo, tendremos Teresa en tres estaciones y luego... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!